¿Qué saben los empresarios exitosos que el resto no saben? El éxito en los negocios no es por lo que se sabe, sino por una necesidad insaciable de saber más. Las empresas son como un espejo, nos sirven para vernos tal cual somos, lo que sabemos y lo que no sabemos, para vernos de una manera honesta, directa e inmediata. Y ya lo dijo Joseph Heller, creo que dentro de cada negocio siempre hay alguien volviéndose loco. Ningún negocio funciona, las personas funcionan. Casualmente los dueños de pequeños negocios son los más trabajadores, trabajan mucho más de lo que deberían para el retorno que están teniendo. No es que el trabajo esté mal, sino que están haciendo el trabajo equivocado. Ningún negocio funciona, las personas funcionan. Cada año un millón de empresas abre sus puertas solo en los Estados Unidos. El 40% fracasa en el primer año, el 80% fracasa en los próximos cinco años. Y del resto, el 80% va a fracasar en los próximos cinco años. Ningún negocio funciona, las personas funcionan. Si eres desorganizado, tu negocio será desorganizado. Si eres descuidado, tu negocio será descuidado. Si eres codicioso, tus empleados serán codiciosos. Queremos siempre dar el mínimo y exigir el máximo. Si la información necesaria en tu empresa es limitada, tu negocio será limitado. Si quieres que tu negocio cambie, cambia en tu primero. En los pequeños negocios, los dueños se intoxican con el trabajo, que no les da tiempo a pensar lo que realmente están haciendo. Seguramente debieron haber tenido un sueño maravilloso que los llevó a tomar el riesgo de emprender. Pero si es así, ¿dónde está el sueño? ¿Dónde está el empresario? La respuesta es, el empresario no está. Solo existió por un momento. Tuvo lo que se conoce como una convulsión empresarial. La persona estaba cansada de levantarse todos los días temprano, ir a trabajar, llegar muy tarde a su casa, pasar poco tiempo con su familia, esperar el sábado, recibir su sueldo y darse cuenta que de todas formas el dinero no le alcanza. Es cuando tienes la convulsión empresarial. No necesito trabajar para mi jefe. Puedo hacer las cosas mucho mejor y más rápido que él. Voy a poner mi propio negocio. El error fatal es creer que conociendo el trabajo técnico estás automáticamente calificado para poner tu propio negocio. De pronto, el trabajo consiste en un área que dominas y 10 que no dominas. Para el técnico, el negocio no es negocio. Es un lugar para ir a trabajar. Hay tres tipos de personalidades. El emprendedor, el administrador y el técnico. El emprendedor es el visionario, el imaginativo, el soñador. Él vive en el futuro, siempre buscando nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de entrar al mercado. Pensamos en personas como Ray Kroc de McDonald's, como Henry Ford, como Top Watson de IBM. Luego viene el administrador. El administrador es el amante de la previsión, del orden, de la organización. Él vive en el pasado, siempre viendo los problemas, buscando la planeación. El administrador construye una casa y vive ahí toda su vida. El emprendedor construye una casa y ya que la va a terminar, empieza a construir la otra. Luego viene el técnico. Si quieres algo, debes de hacerlo tú mismo. Ese es el credo del técnico. ¿Sabes de qué dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo? Solo un tonto pensaría eso. Para el técnico, pensar no sirve. A menos que se piense en el trabajo que se está realizando. Pensar no es productivo. Hay que trabajar, 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 trabajar. Todo se resume a una metodología. Para el administrador, el técnico es un problema de manejar. Y para el técnico, el administrador es un problema a evitar. Y para ambos, el emprendedor es el que los metió en eso. Si el técnico no lo hace, nadie lo va a hacer. El empresario sueña. El administrador se preocupa y el técnico lo medita. Vamos a ver. Déjame pensar. ¿Cómo podemos mezclar las tres personalidades en una sola? Porque lamentablemente todos tenemos las tres a la vez. Lo ideal sería un balance. Lamentablemente no se puede. Lo normal es 10% emprendedor, 20% administrador y 70% técnico. Así como las personas, los negocios también tienen etapas. La primera es la fase técnica. Y ahí tienes al técnico que es el malabarista con todas las fichas en el aire. Y de pronto, sucede lo inimaginable. Se caen unas cuantas fichas. La infancia termina cuando te das cuenta que no puedes controlarlo todo. Necesitas ayuda. Ahí es cuando muchos negocios fracasan. Ahora, no tiene nada de malo ser técnico. El problema es ser técnico y tener un negocio. Oye, pero si no fuera por mí, no tendría los clientes que tengo. Si tu negocio depende de ti, no tienes un negocio. Tienes un empleo. Y adivina qué. Es el peor empleo del mundo. Porque trabajas para un lunático. Y ese no es el propósito de crear un negocio. El propósito es liberarte del trabajo y poder crear empleo para otras personas. Después viene la adolescencia. La adolescencia comienza cuando pides ayuda. ¿Y qué tipo de ayuda creen que pide el técnico? Ayuda técnica. El orientado a las ventas casi siempre consigue a uno de producción. Y el orientado a la producción casi siempre consigue a un vendedor. Y eso sí, todos buscan siempre a un contador. Entonces llega Henry, un contador viejo de unos 60 años, que se sabe los estados financieros al derecho y al revés. Y está a punto de convertirse en la única persona que sabe la realidad de tu negocio. En la única persona que conoce el secreto más grande de tu vida. Que no tienes idea de lo que estás haciendo. Eso sí, como todo buen empresario, delegas todo en Henry. Henry viene de vez en cuando, te pide un par de cosas, se vuelve a ir a trabajar. Pero de pronto, sucede lo inesperado. Llaman del banco. Sí señor, ¿qué pasó con la factura que iba a pagar antier? Y llaman los proveedores. Sí, ¿qué pasó con el depósito que nos iba a hacer hace dos días? Llaman los clientes. Entonces, fíjese que el pedido llegó mal. Y ahí te das cuenta que nunca debiste haber confiado en Henry. Nunca debiste haber confiado en él. Como no lo supiste, nadie le va a poner más empeño que tú. Nadie va a trabajar tan duro como tú. Nadie tiene las habilidades, el talento, el deseo, la inteligencia y el poder que tú tienes. Que para que las cosas se hagan bien, tienes que hacerlas tú mismo. Esa es la realidad de la mayoría de los negocios. El dueño es el que hace todo. Lo hace, lo hace, trabaja, trabaja, trabaja y está ocupado haciendo absolutamente todo. Hay que salir de la zona de confort. El técnico se limita a lo que puede hacer el mismo. El administrador, ¿a cuántos técnicos puede manejar? Y el empresario, ¿a cuántos administradores puede tener que persigan su visión? Henry también es un técnico. Él necesita algo que otro técnico no le puede dar. ¿Qué más queda? ¿Quebrar? Al fin de cuentas, nunca iba a funcionar. ¿Volverse pequeño? Cuando te vuelves pequeño, hasta los mismos clientes se vuelven un problema. Porque si alguien pide algo, vas a tener que trabajar. No hay quien más lo haga. Volverse pequeño es morir. No inmediatamente, pero sí lentamente. Las empresas se atrofian, mueren. No hay más que ser. Y es cierto que no puedes saberlo todo. Pero seguramente puedes saber más de lo que sabes ahorita. Y tu trabajo es prepararte y preparar a tu negocio para crecer. ¿Cómo? Contestando las preguntas correctas. ¿Dónde quiero estar? ¿Cuándo? ¿Cuánto necesito? ¿Cuántas personas? ¿Haciendo qué? ¿Dónde? Esa es la diferencia con una empresa madura. Que comienza diferente al resto. Crea una empresa con una perspectiva empresarial, con una perspectiva amplia. Un negocio que funcione sin ti, no por ti. McDonald's, Federal Express, Disney. No llegaron a ser maduras porque sí. Comenzaron así. La perspectiva es la diferencia. No hacemos negocios. Construimos negocios. No importa el producto, sino el negocio. ¿Cómo actúa? ¿Cómo luce? ¿Y cómo realiza lo que tiene que hacer? El técnico no ve la conexión entre dónde está ahora y a dónde quiere llegar. El modelo empresarial dice que no importa el producto, sino cómo se vende. ¿Cuál es la oportunidad y cuál es la solución? ¿Cómo lucirá? ¿Cómo resaltará de los demás? ¿Cuál es la ventaja competitiva? Sin una imagen clara del negocio, ningún negocio tiene éxito. Ahora, ¿cómo podemos mezclar al emprendedor con el técnico? La respuesta es, no se puede. Al técnico no le interesa. Él tiene otras cosas que hacer. Lo que debemos hacer es crear un modelo que ejemplifique lo que el empresario quiere lograr. Y de tal forma que el técnico solo tenga que hacer su trabajo, sin pensar en nada más. Entonces, ¿cuál es la clave revolucionaria? La franquicia. De 1971 a 1987, en Estados Unidos cerraron menos del 5% de las franquicias, o lo que es lo mismo, a menos del 25% en 5 años. Comparado al 80% de fracaso individual de los negocios independientes. El formato de franquicia no es lo que vende, sino cómo lo vende. Un negocio que depende del sistema, no de las personas. Ray Kroc pensó en McDonald's de la misma forma en que Ford pensó en el modelo T. Con todo bien planeado para que se pudiera armar a un bajo costo y siempre se obtuviera el mismo resultado. La única forma de hacerlo es armando el primer prototipo, ponerlo en marcha, ajustarlo y después lanzarlo en masa. Pueden decir lo que sea de McDonald's, pero lo que no pueden decir es que no cumple su promesa. Porque siempre, absolutamente siempre, cumple lo que prometió. Conveniencia de comprar alimento a un precio accesible y rápido. Él pudo hacer con 32 mil tiendas, lo que muchos de nosotros no podemos hacer con una. En el prototipo de franquicia, la clave es precisión. Tienen un rango de éxito del 95% comparado al más del 50% de fracaso de manera independiente. Mientras que el 80% de los negocios fracasan en 5 años, el 75% de las franquicias tienen éxito. Entonces, el prototipo es el molde, la incubadora para todas las ideas creativas. Y una vez que esté listo, se lanza a funcionar. McDonald's cuenta incluso con una University of Hamburgerology o Hamburger U, donde les enseñan a los empleados cómo funciona el sistema. Esa es la mejor manera para que la visión tome forma en la vida real, que es lo que busca el emprendedor. Al mismo tiempo que hay orden y predictibilidad para el administrador. Y por supuesto, trabajo técnico para el técnico. Trabaja en tu negocio, no para tu negocio. Tu negocio no es tu vida. Tu vida no es para satisfacer a tu negocio. Sin embargo, el principal propósito de tu negocio es satisfacer tu vida. Este modelo provee valor para clientes, empleados, proveedores, arrendadores y todo más allá de lo que esperan. Operado por personas con las mínimas habilidades. Un lugar con orden impecable. Y todo esto se logra a través de los manuales operativos. Es lo que nos permite proveer un servicio uniforme al cliente. Contiene los uniformes, los colores, el código de lugar. Así que es tu responsabilidad desarrollar dichas herramientas y enseñarlos a utilizarlas. ¿Cómo mantienes a las personas motivadas? La respuesta es, no se puede. Por lo tanto, hay que crear una estructura que cuente con los puntos de referencia necesarios para que cualquiera pueda seguir. La clave es que puedas manejar de la misma manera una o cinco mil. Construyendo un pequeño negocio que funcione. ¿Cuál es el proceso para desarrollar el negocio? Innovación, cuantificación, implementación. El producto por sí solo no requiere innovación. La forma de venderlo es la que lo requiere. La forma en la que interactúas con el cliente es más importante que lo que vendes. Y vemos el clásico ejemplo cuando vamos a una tienda de ropa. Llegamos y se acerca una señorita. Hola, ¿puedo ayudarle? No, gracias. Solo estoy viendo. Ya, se fue la venta. Solo está viendo. No puedes hacer nada más. Muy diferente. Hola, ¿ha comprado aquí antes? No. Qué bueno, tenemos un programa especial para las personas que no han comprado aquí antes. Déjenme explicarle. Hola, ¿ha comprado aquí antes? Sí. Qué bueno, tenemos un programa especial para las personas que han comprado aquí antes. Déjenme explicarle. Las cosas deben de ser más sencillas. De lo contrario no es innovación. Es complicación. Ahora, la innovación por sí sola no va a ninguna parte. Debemos cuantificarla. ¿Y qué significa cuantificar? Medirlo todo. ¿Cuántas personas entraron? ¿Cuántas preguntaron por el precio? ¿Cuántas en la mañana? ¿Cuántas en la tarde? ¿Cuántas en la noche? ¿Cuántas afuera? Etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que la innovación se cuantificó y funciona, hay que implementarla en todo el sistema. ¿Y cuál es el programa de desarrollo de empresas? Es el proceso a través del cual conviertes a tu negocio en un modelo perfectamente bien organizado para replicar miles más. ¿Quieres saber cómo funciona? Vamos a comenzar.